Máximo me he comido 4 ¿Y tú? Sí Felipín, ¿cuántas? A ver, me comí 40 ¡Cuá! ¡Una! ¡Dos! Y Rín, échale agua ¡Pica! ¡Pica! ¡Felipín pica! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy vamos a hacer un bonito concurso Bueno, bueno, bonito o asqueado Depende de cómo lo vean porque vamos a terminar asqueados Bueno, no asqueados, sino de lleno, yo digo, con ganas de vomitar Sí, exactamente, vamos a hacer un reto A ver quién se come más pudas en un minuto y medio Exacto, Mario Y para eso nos acompaña el gran Chimirrín El Chimirrín Joelito del canal del otro lado Estelita Muchos la conocen de Salud 4K Y también Angie Ella es nieta de Siren Así que Mario, el día de hoy estamos bien acompañados Hay muchas personas No más que, fíjate Dice, Joelito, que cometimos un error Que como que los estafaron, ¿verdad, Joelito? Sí, sí, le robaron a él, güey A ver, cuéntanos, cuéntanos, a ver Vaya, es que nosotros fuimos y la de revuelta andó por el dólar No nos quedaron Nosotros íbamos hecho cuentas de tres No nos quedaron que venían tres a mí No importa, no importa Entonces, Mario, es un concurso algo limitado, dijéramos Yo pienso No importa, hay que darle Lo que importa aquí es divertirse Porque estamos protegidos Porque allá están los chichitos Así que, ¿quién nos ayuda a grabar? ¿Empezamos de una vez o qué hacemos? ¿Va a ser junto o separado? Yo diría que junto, ¿verdad? En pareja, sí, dos y dos O en parejas No sé Es que somos mucho Todos juntos Todos juntos y a ver quién gana por niveles Todos a la misma vez Y quien coma más en un minuto y medio Porque como son poquitas, de todos modos Quien coma más va a ser ganado Es que no sé si quieran rebajárselo con algo Tenemos Coca-Cola Para el concurso, pero sí O sea, nos debemos de acabar todos los pupusas Y aparte la Coca-Cola ¿Incluimos la Coca-Cola con todas las pupusas? Sí Hoy, Mario, entonces De un vaso de Coca-Cola De medio vaso para no llenarnos Vamos a darle, Mario Tomás, faldan Tráiganse los vasos y la Coca-Cola Porque la vamos a incluir en el reto La otra pregunta Debe de ser con curtido y con salsa O solas Porque intentamos llenar con el progíder Como uno quiera Ok, es opcional eso Me parece bien, es opcional Vaya, pero yo lo que siento es que ya están heladas Las pupusas Ya quiere comer Ya quiere comer Ya quiere comer Ya tiene hambre Ya, Chimirrin ya quiere comer Son las 6.40 ¿Y saben desde a qué hora los enviamos? Como desde las 5, Mario ¿Ajá? ¿A las 4? ¿A las 4? ¿Desde las 5? A ver, Chimirrin Te voy a hacer una pregunta ¿Cuántas pupusas te has comido lo máximo tú? 4 4 pupusas Tú, Juelito, ¿cuántas pupusas es lo máximo? 15 ¿15? Ay, caray, es de hora Es de hora pupusa Apostelita, ¿tú cuántas? 2 Nada más me como Estás que decía, chica fitness No más que Mario Y Angie, ¿tú cuánto? 6 pupusas 6 Yo lo máximo me he comido 4 ¿Y tú? Sí Felipín, ¿tú cuántas? Aunque a ver, me comí 40 Ah, mentira, mentira Mentira Pero todo el día, yo pienso, ¿no? No, así es No, Mario Si nos gana 40, ¿qué mentira? No, no, antes que era Era dedicado a Dios, pero ya ¿Cómo que era dedicado? Y ahorita es como Como que algo no cuadra Pero miren, está este chiste que dice Tiene 5 años el niño y le dice ¿Cuántos años llevas trabajando? Le dice 35 años, le dice 35 años Y el otro, el niño que estaba aparte Si le hacía burla Porque le dejó 35 años de trabajar Le dice 35 años, nada más feliz Pura paga Es así, Felipín, 40 Así que ¿Qué, iniciamos? Damos inicio Pero estaba viendo que si juntamos todas Somos en un solo plato Yo digo que sí Sí, revueltas Van a ser revueltas Si no les gustan No son revueltas, sino que Unas son de qué y qué No importa ¿Cuál hizo las que yo? Queso y queso Frijol y queso Frijol y queso Frijol y queso Yo digo que hay que mezclar las cosas No importa A ver, entonces, Paul Ustedes van a Yo voy a ser el juez Y ustedes van a participar Ok, nomás espérate Porque faltan las bebidas Sí, porque si te traerás ¿Cómo vas a tomar? Aquí yo voy a tener el cronómetro Y yo voy viendo A ver quién ¿Sí hay 6? Sí En un minuto y medio, ¿eh? Va a ser Un minuto y medio ¿Preparados? Ay, yo voy a perder ¿Preparado? ¿Chimirrin? Sí ¿Pelipín? ¿Preparado? Ok, pero ¿Pero por qué haces todo? ¿Ahí estamos? ¿Preparado? Espera, este ya Este ya no tiene plato Cuéntame esta, Celita Sí, ahí está ¿Preparada, Celita? Lista ¿Preparada, Celita? Una No, no, no Manos atrás Manos atrás Manos atrás Manos atrás Chimirrin Sin trampa, ¿eh? Sin trampa Sin trampa Una Dos Tres Inicia Uno Dos Mira, este Chimirrin agarró de doble Ah, a ver ¿Cuánto es la fe? Son tres Son tres, ahí Mi mamá la jurada A ver, cuenten También Chimirrin tiene tres Que rica Felipín tiene dos ¿Tú cuanta una? Angie, nomás una Ah, dos Con curtido Pica Pica Te pica Dale, dale, dale Van veintisiete segundos Te las tienen que terminar, ¿eh? No puedo No puede No puede, Angie, no puede No puedo Es ahí ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva, Angie? Son doce, ¿eh? Son doce Sí, son dos Correle Porque se acaba el tiempo Van cuarenta y tres segundos No 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 puede estar pica Ah, échale aguita A Chimirrin Échale agua Pica Felipín Agarró la de chile Felipín A ver Van cincuenta y nueve segundos Va un minuto ya Sigue el tiempo, ¿eh? Sigue, sigue Chimirrin Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede, Estelita No me quedes mal ¿Es una o dos Las que agarraste? Una ¿Una? Creo que Me siento llena Tú, Juan? Yo quedo comiendo Entre la mañana Porque la llave me quedó adentro Oye, de veras Felipín lo había comido Porque dejó la llave De su casa adentro Hasta ahorita está comiendo Qué bueno, Felipín Van un minuto 23 Vamos a dos minutos Les voy a dar chance, ¿eh? Ajá Un minuto 46 Ah, pero tú llevas dos, ¿eh? ¿Tres? Ajá Con esa Tienes que finalizar Ajá Un minuto 56 ¿Lo paramos? Sí Ahora, el que se lo cae primero Sí, ya El que se lo cae primero No Sí ¿Un bocado? No, porque ¿cuántos llevan? Sí, tres Tres Tienes que se lo cae primero Sí, el que se lo cae primero Dos minutos A ver A ver, el primerito Que veo Juelito Y es el que lleva más Y te vamos Ya ganó Juelito ¿Ya? A ver No Ah, Juelito ganó Primer lugar Con dos minutos 20 También, Felipín ¿Pero cuántas? Dos Una Entonces, a ver tú Puedes ganar Puedes ganar En segundo lugar Chimirín en el segundo lugar Sí puede Ya, también Estela Sí, pero una Yo no Estela ¿Tú cuántas? Le voy a ganar a Chimirín ¿Ya vas tres, tú? Vas tres Tres y tres Acá en segundo lugar Ok, dale A ver quién gana Ustedes dos No, Chimirín Si se puede Chimirín No dejes que te gane El Paul El Paul No seas abusivo Toda, toda, toda No seas abusivo Mi agua El agua es la salsa El agua es la salsa Y dice que pica Dice Acabe Ya, segundo lugar A ver el Chimirín Tercero Le falta la coca Le falta la coca Tercer lugar Le falta la coca Le falta la coca Le falta la coca La coca La coca Mario, la coca A ver quién se la acaba Primero la coca A ver quién se la acaba A ver quién se la acaba Ay Dios Ya, Paul Te gano Chimirín El Paul ¿Quién se la acaba? Abusivo Porque está más grandote No, es cierto Está muy chiquito Felipe, quedó en tercer lugar ¿Verdad? Sí, su comió En segundo No se comió Pero quedó en cuarto Cuarto lugar Sí, a ver ¿Quién quedó en el último? Yo quedé en quinto Y yo quedé en sexto Porque ella solo se comió Ay, yo me he comido Nos quedaste mal Estelita Lo que yo canté Fue que yo comí Antes de venir Fíjate, pero te voy a comentar algo A Felipe Le tocó la mala suerte Que agarró las de chile No, de esas no picaban No, de las asas Las que picaban De las asas La banquilla con el corteo ¿Verdad, no? No, la verdad Más que nada Dicimos para divertir Y para comer Sí, para comer Dice Felipe Como en la mañana vino Haz de cuenta Que vino y nos dijo Me quedé en la calle Porque ya se quedó En mi casa adentro Y se la cerré Y ahorita me dijo Que apenas había comido Porque no Había podido entrar A su casa Fue lo bueno Fue lo bueno Fue lo bueno Que Jolito quedó con una A ver, ¿cuándo se comieron Entonces al final? Tres Dos Tres Tres Dos ¡Una! La ganadora Iba por pedacitos y pedacitos Iba agarrándola La estabas aburriendo Tres Tres? Sí ¡Wow! Tengo dos Tres Tres Realmente quedaron empate Pero les ganó Jolito No, es que Ahora hay que hacerlo Con el pastel Tiene hambre Tiene hambre No, es que las agarró Todas como que fue Ya sola Ajá Pero yo la gané Esbiota porque las enrollé Y estuve partiendo tiempo Yo agarré las dos Tienzolos así Y después ya no me las podía comer Porque Yo las dos Tienzolos Yo las dos Tienzolos No te caben en la boca No, pero sí A ver, que yo no es comentario Tiene garganta grande Sí, las traga rápido Ahí no es comentario Tiene garganta Sí, tiene garganta profunda Pero Juelito Lo que hace es Con tiempo las abre Le dice que al salse Un bocado le pega Ya no había No, que yo iba a agarrar La otra que había que dar No, por eso se la quité Yo la había agarrado No, iba a quedar ganador De todos nos quedó ganador No, pero sí la ganó Sí, cierto No, y luego ya había dicho Que se comía 15 pupusas Y hace una experiencia Y Felipín estaba Ay, que pica Cuarenta Sí, yo Sí, cuarenta Hasta la ¿Cuál? Y hasta la tequila Todas de blanquita Se comieron Ajá, todas Todas se comían No, pero la gente de Felipín Dijo que cuarenta Se comía Ya, que a ver, sí Para la próxima Regresemos Le vamos a poner El reto a Felipín Que le coma cuarenta pupusas La pupusa loca Que coma No, la cosa lleva chill Es la pupusa loca Es una gran pupusa Que lleva de todo No se comieron la plaza La pupusana Ah, la pupusa grandota Y pues bueno, Paul Yo pienso que aquí Vamos a finalizar este video Nos acompañó Sí Juelito Estelita Angie Felipín Y el chimirín Y pues el paul Y yo Y yo Pues hoy no participó Porque de todos modos Siempre come poquito No, la verdad sí Sí, último lo da Último lo da No, él iba a quedar En el último De su amigo No, fue el quinto Ella se iba a comer Una y Mario La mitad Espero les haya gustado Este video Dejen su like Dejen su like Y suscríbanse Activen la campanita También Mario Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Como Instagram Facebook Y TikTok Y pues gracias a todos Por estar aquí Muchísimas gracias Así que Próximamente el desempate Sí, exacto Con la próxima que vengamos Con las 40 Con las 40 Mañana 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 La de la Marleni La de Camarón Sí, la de Camarón Así que Mario Nos vemos Hasta el siguiente video Y me fue Adiós